Me levanto muy temprano Para irme a la escuela Llego a la puerta y espero que aparezca Lo veo que se acerca y me pongo muy nerviosa No le digo nada porque soy muy vergonzosa Me quedo aquí pensando en él Y me quedo así porque eres muy bello Cosquillita, cosquillita Cuando lo veo solo pienso Cosquillita, cosquillita Cosquillita Yo lo siento cuando él Al colegio llega Me levanto muy temprano Para irme a la escuela Llego a la puerta y espero que aparezca Lo veo que se acerca y me pongo muy nerviosa No le digo nada porque soy muy vergonzosa Me quedo aquí pensando en él Y me quedo así porque eres muy bello Cosquillita, cosquillita Cosquillita Cuando lo veo solo pienso Cosquillita, cosquillita Cosquillita, cosquillita Yo lo siento cuando él Al colegio llega Cosquillita, cosquillita Cosquillita Cuando lo veo solo pienso Cosquillita, cosquillita Cosquillita, cosquillita Yo lo siento cuando él Al colegio llega